¡Es tu p***a ser campeón! ¿Te gustó tu p***a? ¿Te gustó tu p***a? Ya le di, ya le di a la m***a. Un joven golpeó a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis. Allá en Puebla, supuestamente, el agresor es un menor de edad. Venía conduciendo, pero no pudo salir porque su aplicación de fraccionamiento falló. Por lo que el trabajador le pidió pasar a otro carril donde tenía que mostrar una identificación. Y eso fue todo para que ese adolescente le pegara al menos durante 15 segundos al guardia, al guardia de su fraccionamiento. Llegaron dos guardias más y se comportó de forma, pues como lo vemos, bastante altanero. Dijo que el uniformado le había pegado, en el video jamás se ve que le pega. Piden que el afectado presente ya su denuncia.